En esta oportunidad vamos a explicar un tema que tiene que ver con la bicentriz de un ángulo. Para poder explicar este tema, chicos, vamos a desarrollar lo que es el numeral 3, el que ustedes ven ahí en su pantalla, que dice de la siguiente manera. En la figura, la que nosotros tenemos aquí, chicos, ahí lo tenemos, en el literal A dice dobla de tal forma que los lados, en este caso el segmento BC, que es este, y el segmento DC, que es este, del cuadrilátero, o sea, de esta figura, porque es un cuadrilátero, porque posee cuatro lados. Se sobreponga. ¿Qué significa eso? Eso significa que el doblez que nosotros tenemos que hacer es aquel de que este lado se sobreponga con este. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, de la siguiente manera. Como ustedes pueden observar, aquí tengo yo la figura. ¿Verdad? Vengo yo y lo voy a hacer el doblez de tal manera que este lado se sobreponga con este. Lo hago hacia arriba. Lo hago hacia arriba, chicos. Y se van a dar cuenta ustedes, ese doblez, lo siguiente. Se van a dar cuenta de que este lado, BC, cabalito, se sobrepone con DC. ¿Estamos claros? Miren. Se sobrepone. Y prácticamente se darán cuenta ustedes que, si ustedes observan, ahí lo tenemos, que dice en el literal B. Bueno, ya lo doblamos. Como decía, dobla de tal forma que el lado BC y DC del cuadrilátero se sobreponga. Y aquí lo tenemos. Repito. Este lado se sobrepone con este. El BC con este que es el DC. ¿Estamos claros, mi asistente? Ahora, en el literal B dice, marca con un lápiz la recta que forma el doblez. Y si ustedes se darán cuenta, la recta que forman el doblez, aquí lo tenemos, ¿verdad, mi asistente? Cabalitos en el doblez. Entonces, nosotros lo vamos a marcar de esta forma. Y lo marcamos así. Ahí lo tenemos marcado, chicos. Y ya ese sería lo que es el literal B. ¿Qué dice el literal C? Bueno, ¿qué relación tienen los dos ángulos que se formaron con el doblez? Bueno, la relación que tienen es que se darán ustedes cuenta, ya en el literal C, lo que vamos a contestar, de que el ángulo CAB, que es este, C, A y B. Repito, el ángulo C, que es este ángulo, ahí lo tenemos, es igual a que ustedes digan el ángulo C, A, D, que es este. C, A, D, C, A, D, que es este, que lo vamos a hacer con otro color, mi asistente. Este ángulo C, A, D, C, A, D, que es este ángulo C, A, D, que es este. Este ángulo, ahí lo tenemos, es igual, aquí es mi asistente, es igual al ángulo A, C, D, que es este. A, C, D, que es este. Y lo vamos a hacer con el color rojo, mi asistente, ¿qué te parece? Para diferenciar, este es igual con este, ahí lo tenemos. Y así es como nos queda la relación que tienen los ángulos que se formaron con el doblez. Bueno, si te gustó el video, dale like, compártelo y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.